Con su permiso, Presidenta. Adelante, Diputada. Compañeras y compañeros diputados, el servicio público debe tener como propósito servir a la gente. Quienes ocupan puestos públicos tienen en sus manos la oportunidad de beneficiar o afectar la vida de millones de personas. El peso de sus decisiones es enorme. Son funcionarios que tienen la enorme responsabilidad de dirigir la fuerza del Estado a objetivos específicos y supervisar su ejecución. Su trabajo no puede entenderse desde su ambición personal, sino siempre como una labor que le pertenece a la Nación. Por ello, y dada la trascendencia de ciertas encomiendas públicas, es fundamental que de manera recurrente determinados servidores públicos acudan a rendir cuentas a las y los mexicanos. El control parlamentario busca precisamente eso, que se garantice el principio de rendición de cuentas de los servidores públicos. Sobre todo, de aquellos que tienen mayores responsabilidades. A través de las comparecencias, las y los legisladores tenemos la posibilidad de cuestionar a fin de analizar y discutir el ejercicio del gobierno. Sin lugar a dudas, la rendición de cuentas es necesaria para el sistema de pesos y contrapesos. No existe ninguna democracia funcional sin la supervisión del poder. Desafortunadamente, la enorme concentración de poder que en este sexenio ha vuelto a la institución presidencial hace necesario volver a plantearnos mecanismos que puedan frenar la arbitrariedad y el autoritarismo en el uso de los recursos públicos. La rendición de cuentas no puede estar sujeta al estado de ánimo o las sensibilidades de los funcionarios y las funcionarias. La rendición de cuentas debe ser obligatoria. Compañeras y compañeros, La mayoría en esta Cámara ha renunciado a su capacidad de supervisar y fiscalizar los recursos públicos. Con ello, han debilitado al Poder Legislativo Federal. Por ello, en nombre de mi grupo parlamentario, someto a su consideración esta iniciativa que busca garantizar que las y los secretarios de Estado comparezcan ante esta Cámara de Diputados y Diputadas de manera recurrente. En Movimiento Ciudadano, creemos que todas las voces deben ser escuchadas en una democracia. Nuestra propuesta busca mejorar el diálogo entre poderes, con un formato verdaderamente plural y dinámico que nos permita llevar a cabo un debate parlamentario de altura. El formato que tenemos hoy no permite un diálogo real. La concatenación de posicionamientos sordos no sirve ni al poder ni a las oposiciones, pero sobre todo no le sirve a la ciudadanía. En democracia, los poderes deben debatir constantemente. Solo así puede construirse un país en el que todas las voces sean escuchadas, con miras a desempeñar los mejores gobiernos posibles. En la bancada naranja creemos que si queremos construir un mejor México, si queremos vivir en una democracia y que estamos comprometidos verdaderamente con su funcionamiento, debemos entonces garantizar la rendición de cuentas en un formato plural y eficiente. Ojalá todos los grupos parlamentarios reconozcan la ventaja de someter a los servidores públicos al escrutinio parlamentario. Es por el bien de todas y de todos. Hagamos que este poder deje de ser solamente una oficialía de partes y sea el lugar en el que se vigila y defienda el interés ciudadano. Y que no volvamos a decir, y a Dan, a Augusto, sin rendir cuentas. Es cuanto, presidente.